Viernes de cuaresma dedicado al Señor de las Maravillas. ¿Cómo estás Roxy? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, los saludo con gusto desde el Templo de Santa Mónica, ubicada aquí en la calle 5 de Mayo, 1607, en donde este día cientos de personas han acudido para venerar la imagen del Señor de las Maravillas, una de las más queridas por los poblanos. La tradición marca que esta imagen es adorada el tercer viernes de la cuaresma, por lo que hoy los fieles católicos desde muy temprano cantaron las mañanitas acompañados de mariachi al Señor de las Maravillas. Como pueden observar afuera ya está lista la verbena y la gente pues sigue llegando con peticiones y agradecimientos. Escuchemos un poco. Como muchos que nos encontramos aquí en el Templo, venimos por eso, por nuestra devoción, pues en especial por la salud, sí, porque yo tengo cáncer y bueno, por eso estamos aquí. Somos muy devotos al Señor de las Maravillas por muchos milagros que nos ha, me ha dado a mí, a mi esposa, a mi niño. Salud, que le llenen de entendimiento a mi niño, que le dé fuerzas, piernitas, que lo llenen de entendimiento. Juan Carlos, como ya lo sabes, la imagen del Señor de las Maravillas es una de las que va a participar en la procesión del Viernes Santo y hasta ahora sigue recibiendo a cientos de fieles. Usted puede visitar esta imagen hasta las 7 de la noche. Por el momento, la información. Que disfruten su fin de semana. Lo mismo para ti, Roxy, gracias.